¡Suscríbete al canal! El predecesor de Valiant, o su origen, era una compañía que se llamaba BioVail, una corporación de mala muerte en Canadá. En 2010 hubo una especie de unión equitativa con farmacéuticas Valiant. Un sujeto llamado Mike Pearson tomó el mando de dicha fusión. Y la gente no debería estar miedo de cualquier cosa que ocurra, que ayuda a ellos crear valor, ese es nuestro trabajo. Cuando Mike Pearson pasó a dirigir Valiant, sus acciones valían menos de 15 dólares cada una. En su mejor momento llegaron a valer 262 dólares.